Voy a volver a hacer esa pregunta. ¿Qué efecto tiene en mí que se me pegue un espíritu? Que se adhiera, porque no se mete, no se puede meter, se pega en alguna parte de tu cuerpo. Después de llevar tres mil sesiones, un poco más, he sacado mis conclusiones. Por supuesto que sí, mis pacientes me han enseñado muchísimo. Y esta información que yo te estoy dando no es de libros, es de experiencias, específicamente esta. Ya después, si quieres ahondar sobre el tema, te puedes ir a buscar N cantidad de libros. A mí me encanta recomendar un libro, es el libro de los espíritus, desde el tiempo de Allan Kardec de 1843 y bueno. En fin, ¿qué sucede cuando un espíritu se pega a mí? Bueno, lo primero que empiezo a sentir es algunas veces fatiga, algunas veces dolor, dolor del alma, dolor del cuerpo. A veces no sabes por qué estás tan triste. A veces te sientes tan enfermo. Muchas veces los espíritus están ahí, bueno, no muchas veces, están ahí para alimentarse de ti. Gracias.